Las secuelas por cuenta de las avenidas torrenciales y deslizamientos de las partes altas de la montaña dejaron graves afectaciones que apenas empiezan a superar las familias de este sector rural. Recordemos que la vía, los puentes y las viviendas en muchos casos sufrieron graves daños que hoy son valorados por los entes administrativos y de gestión del riesgo. Estuvo el equipo del Dagram con geólogos e ingenieros visitando los principales puntos críticos que hemos tenido en esta doble invernal, en la vereda Laná, en la zonal Río Rao y en la vereda Pavón verificando las situaciones que teníamos de cara a ciertas situaciones que han sucedido. En el Consejo de Gestión del Riesgo que logramos realizar con ellos y con el director de manejo de emergencias pudimos establecer responsabilidades de cada uno de los integrantes del Consejo de Gestión del Riesgo y lograr articular una ruta de evacuación con la asignación de actividades y compromisos de los integrantes del Consejo de Gestión del Riesgo para ir avanzando en la reparación de las emergencias. Con el propósito de garantizar estrategias y acciones que puedan ayudar a superar la emergencia de este sector rural del municipio ubicado en la zona del río Rao se sigue acompañando a los habitantes y gestionando los apoyos para esta comunidad. En cuanto al represamiento que tiene en este momento en la vía a la vereda Laná ellos fueron y visitaron, revisaron la situación, nos dieron una serie de recomendaciones que incluía un tema de motobombas, sin embargo también nos hacían la advertencia de que las motobombas podrían obstruirse y deteriorarse sacando el material. Estamos con ellos tratando de gestionar una maquinaria adecuada y unas herramientas adecuadas para poder mitigar este represamiento que se debe al taponamiento de la obra que hay bajo la vía. Los esfuerzos, recursos técnicos, humanos y económicos que pretenden mejorar el bienestar de la población afectada se siguen poniendo sobre la mesa. El interés es encontrar las herramientas que ayuden a mitigar y en el futuro resolver de manera permanente cada una de las problemáticas sufridas por temas de la ola invernal.